¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Shelby GT500 que aparece en un granero es un modelo del año 1968 que estuvo en un granero después de 30 años de olvido y bueno, como sabemos el codiciado Maskulcar ya fue descubierto tras permanecer una larga temporada abandonado en un viejo garage y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, en 2020 comenzaba con uno de esos hallazgos que cualquiera de nosotros nos dibuja una sonrisa en la cara pues toda una joya sobre ruedas que nos dibuja una, como dije, una sonrisa en la cara como yo por ejemplo que soy fanático de los automóviles hacía acto de presencia después de permanecer un largo tiempo abandonado en un viejo garage desde entonces no se había vuelto a tener noticias de este tipo pero en las últimas horas apareció un Shelby GT500 del año 1968 desamparado en un antiguo garage, en un antiguo granero como suele ser habitual en este tipo de casos nadie se acuerda del vehículo durante varias décadas en el que el día menos pensado alguien se encuentra con él esto mismo es lo que ha sucedido con el Maskulcar norteamericano que ha estado escondido en un granero nada menos que 30 años según la descripción de este anuncio el auto no se ha arrancado desde aquel momento y aún conserva la mayoría de sus piezas originales incluyendo el motor y la caja de transmisión hay que jugar por las imágenes no todos los paneles, la carrocería, las molduras exteriores parecen estar en buenas condiciones sin embargo el propietario menciona que la presencia de óxido algo que todos se pueden esperar pero no hay ninguna fotografía del habitáculo de manera que no se puede descubrir el alcance de los daños lo que sí se sabe es que este Shelby ha permanecido 45 años en manos del mismo propietario y que ahora ha decidido ponerlo en venta bueno, como se dice la buena noticia que no es tanto una réplica ni nada por el estilo sino que es un ejemplar completamente original además debajo del capó se ubica el motor de mayor capacidad que la marca ofrecía en ese momento es decir, un bloque Big Block 428 tipo V8 de 7 litros que tenía una potencia de 360 caballos y como par máximo 570 nm que estaba asociado a una caja de cambios automática de tres marchas por convertidor de par bueno, por último toca hablar de una buena noticia y otra mala la primera, el auto ya ha sido vendido la segunda no tendrán oportunidad de adquirir un ejemplar original como este hasta hace pocos días este Shelby que estuvo ubicado en Louisville en el estado de Kentucky en Estados Unidos estaba anunciado en Facebook Marketplace y estuvo anunciado por un precio de 70.000 dólares algo así como 68 millones de pesos chileno pero alguien ha decidido que ya era hora de devolver esta fantástica joya automotriz al asfalto y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chau